Bueno, el primero de ellos desde luego es el tema de seguridad, que además yo creo que también va a ser uno de los temas en la campaña que se avecina. Es inadmisible que todas las mañanas nos despertemos con noticias a propósito de debollados, de ejecutados, y que no sepamos hacia dónde va la política del gobierno. La sociedad está esperando respuestas nuevas y una valoración ponderada, cuidadosa y honesta de los resultados de la política que se han llevado a cabo. Un segundo tema creo que se va a imponer es el de la educación. Por condiciones políticas adversas, por alianzas, por movilizaciones, en fin, demandas, condiciones mismas del gremio magisterial, hemos descuidado un capítulo absolutamente central, ya no digamos para el México actual, sino para el futuro. Yo diría que incluso antes de hablar de una educación media superior, es decir, de la preparatoria obligatoria, hay que hacer una revisión a fondo de la calidad de nuestro sistema educativo y de la calidad de la educación que están recibiendo nuestros niños. Tenemos desde luego el respeto a una cultura de la legalidad. No podemos seguir viviendo a merced de las decisiones arbitrarias de las autoridades. Tenemos que tener la certeza de que la ley se aplica y de que la ley es una ley que nos va a ayudar a vivir en forma civilizada.